Muchas gracias, muchas gracias. Como tenemos muchas peticiones, vamos a tratar de juntar varias de las más hermosas canciones que ustedes convirtieron en éxitos en los años 80's. Esto lo amamos muchísimo, mis compañeros y este servidor, y lo hemos intitulado Super Éxitos. A ver qué les parece. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado a tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como eres tú. Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, a mí no me importa todo. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas guardado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, me quedo tú. Me basta con un poco de tu amor, el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, en plena de mí. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, con el que hayas olvidado. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. ¡Gracias! Por esta magnífica orquesta de músicos mexicanos que siempre me hace favor de acompañarme. Para quien pida un aplauso muy grande, si son ustedes tan amables. Magníficos todos ellos. Grandes músicos, los músicos mexicanos reconocidos a nivel mundial. Igualmente allá arriba en las alturas en este hermoso escenario que nos hicieron un favor de preparar las gentes especializadas en ello en este programa de la señora Castro. Pido un doble aplauso primero para la escenografía de este bellísimo programa que nos ha abierto los brazos un año más. A todo el equipo de la señora Castro que ha estado trabajando más de 15 días en combinación con un servidor de ustedes y nuestro propio equipo. Y obviamente también, allá en las alturas, como dije, por favor, para Cintia. Si son tan amables, preciosa. Para Maggie. Y para el verdadero heredero de todas las virtudes vocales de mi señor padre, tenor de ópera que merece favor de estar esta noche con nosotros. Don Héctor Sosa, mi hermano. Si son tan amables. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Sinceramente, no hay palabras que Dios me permita tener la suficiente fuerza, los suficientes años, los que sean necesarios, para poderles corresponder lo que me han entregado con tanta autenticidad. Es una enorme y hermosa responsabilidad la que voy a llevar siempre en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Y por qué no decirlo también en mis espaldas. Porque a veces ya me empiezo a cansar un poco. Pero, hasta donde Dios diga, con todo amor para ustedes, la primera canción que... ... ... ... ... ... ... ...